Es un buen momento, no esperes más, escríbelo, cántalo, y tu mensaje llegará. Sueñalo, y se hará realidad. Celébralo, con tus amigos, con tu familia. Si no puedes dejar de pensarlo, créelo. Si todavía no lo empezaste, hazlo. Si no salió como esperabas, no dejes de intentarlo. Es tiempo de hacerlo. Y lo tiempo.